Somos súper conscientes de que es necesario justamente actualizar la ley de quiebra que tenemos que ver desde el 69. O sea, hay un montón de figuras nuevas que hay que incluir a nivel de marco jurídico, pero sí el contexto fue totalmente, para nosotros es acertado, ¿verdad? O sea, en un año de pandemia como este, tenemos datos justamente de nuestra última encuesta en la cual pudimos ver que de 9 de cada 10 emprendedores hoy está con 50% menos de facturación. Entonces ahí, en ese contexto, todas las cosas favorables que tenía la ley pierden de alguna manera eficacia y diligencia y creemos nosotros que el proceso también tuvo que haber sido mucho más participativo y abierto, ¿verdad? Vemos cosas favorables, también es importante reaccionar, vemos cosas favorables, afectos favorables, pero también falta en claridad en otros artículos, principalmente lo que se refieren al tiempo de aviso en torno a lo que uno tiene que tener de insolvencia o de quiebra de los acreedores, también el rol de los acreedores dentro del proceso de liquidación y de todo este proceso, ¿verdad? de quiebra, y creemos que hay cosas que se pueden cambiar, por ejemplo, ampliar el tamaño de las, lo que se conoce como pequeñas quiebras, ¿verdad? Y sí, vemos cosas positivas también como el hecho de que vos puedas seguir operando mientras estás resolviendo la insolvencia, que vos puedas acceder a créditos mientras, para poder resolver esto, ¿verdad? O sea, creo que hay, creemos que hay cosas positivas, pero la manera en que se planteó y esta poca claridad en algunos puntos claves, creemos que jugó en contra también a este proyecto de ley y hay que aprovechar esta como una oportunidad, este rechazo que tuvimos, ojalá un rechazo también en senadores eventualmente, para pasar a un mejor estudio de esto, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que eso es sumamente necesario y sí, porque en el fondo, en un año como este, hoy es muy difícil plantear una conversación como esta. Totalmente. Decías que no hubo participación. A partir de ahora, ¿ustedes recibieron algún tipo de comunicación desde el legislativo para, bueno, les invitamos a que sean parte de esta mesa de análisis? Sí, también es necesario entender que esto fue impulsado dentro de un paquete de leyes, ya el año pasado, bueno, finales del 2018 realmente, para mejorar el clima de negocio del país, ¿verdad? Entraron tres proyectos de ley, uno de ellos fue la empresa de acciones simplificadas que nos continuamos acompañando para poder hacer más rápido el proceso de registro de la empresa. La segunda fue la ley de insolvencia que es la que hoy estamos tratando y la tercera era la de garantías mobiliarias, que también era como un paso hacia una financiación más accesible para los emprendedores. Una cosa era tratar esto el año pasado, en el 2019, digamos, un contexto en el cual, no sé, el consumo se necesitaba en recesión, igual podría seguir, sí, siendo funcional en ese momento de una ley como esta. Pero, de vuelta, con este nuevo contexto, nos abrió el espacio de participación desde el Ejecutivo mismo, en el momento de plantear este proyecto. En su momento, y cuando hablamos de dos años o el año pasado, sí se llevó a ese espacio, pero con este cambio, nosotros, por ejemplo, también nos amanecimos nomás con la noticia que se estaba aprobando en senadores, ¿verdad? Son esa clase de detalles los que marcan la diferencia en lo que nosotros creemos en la política pública, más todavía con el tema de factores económicos como este y con un público tan sensible como son las MIPIMES y los emprendedores, que somos muy sensibles a cualquier tipo de regulación. O sea, creo que eso fue algo que marcó lastimosamente la característica en este proceso. Y aprovechemos ahora este espacio para poder mejorar los puntos, agregar las sugerencias que son necesarias para después poder actualizar esto. Cristian, ya que mencionaste, además de la Ley de Empresas de Acciones Simplificadas y esto que tenía que ver con la Ley de Insolvencia, mencionaste también la Ley de Garantía de Patrimonio, eso de Garantía de Inmueble, ¿qué significa? ¿Qué implicaba? ¿Eso se aprobó? ¿Está vigente? Sí, la Garantía Mobiliaria, bueno, estos tres paquetes entraron para poder mejorar el clima de negocios. Lo que hace la Garantía Mobiliaria es que los bancos, no sé, para darte un crédito, muchas veces te piden un co-deudor o te piden, en este caso, lo que hace es que las sociedades puedan presentar algún tipo de, sí, de inmueble o activo como respaldo, ¿verdad?, como garantía de un préstamo. Entonces, es más fácil conseguir eso. O contratos, vos que alquilás tu depósito a una empresa y tenés ya un contrato de 12 meses, vos te vas a presentar al banco y ya te sirve como un respaldo también, ¿verdad?, el contrato en sí. Justamente es para poder facilitar la financiación, ¿verdad?, a las, a las, a las primeras. Hoy las grandes empresas pueden hacer eso, los bancos acostumbran a tomar eso, pero justamente en las micro, pequeñas y medianas empresas hoy no tienen esa ventana. Entonces, son tres proyectos de ley sumamente interesantes pero que hay que plantear el proceso de construcción de esa política pública de una manera participativa, ¿sí?, y abierta a la sugerencia de los sectores y ahí es donde nosotros vemos que falló este proyecto de ley específico, ¿verdad?, a diferencia de ellas que sí fue algo que construimos entre diferentes gremios que construimos en articulación con la Dirección Nacional de Emprendimiento, eso no se dio en este caso, en el caso de la ley de insoprencia, ¿verdad?, cualquier proyecto de ley que nos afecte debería tener otra voz.